¿Qué balanza hacéis desde el inicio de la jornada de vacunación en el Polideportivo Municipal del Caballón Curio de Tocqueo? Estamos muy contentos porque la verdad que es una alegría que empecemos a vacunar a un poquito más de ritmo en Utrera. Y ver la cara de las personas mayores cuando se han puesto la vacuna, pues yo creo que eso es una satisfacción que no tiene precio. Y de sus familias cuando muchos han venido acompañados, la tranquilidad que se les está dando fundamentalmente a sus hijos. Yo creo que, sinceramente, que es un día bonito y aparte de un día importante. Bueno, ahora pues esperar que el ritmo de vacunas, como todo parece indicado, aumente el de la llegada. Y bueno, pues vayamos aumentando también el ritmo en Utrera. Pero por lo demás yo creo que satisfecho. Y bueno, quiero felicitar a María José, a la delegada municipal de salud, por el esfuerzo que ha hecho en coordinación con otras delegaciones. Y la verdad es que yo solo puedo decir que he llegado y me han dado la enhorabuena por la organización. Aunque haya habido al principio un poquito de descoordinación. Pero, vamos, no de descoordinación, sino de que ha venido mucha gente al principio. Pero yo creo que todo muy bien, todo funcionando muy bien y la gente contenta y yo creo que todo satisfecho. Y bueno, pues ahora es cuando nos toca a nosotros. Bueno, pues el dispositivo, por parte de la Consejería de Salud, tenemos ahora mismo tres equipos. Tenemos dos equipos de dos personas cada uno vacunando y un equipo de dos personas registrando. Son en total seis personas. Y por nuestra parte, bueno, pues el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Consejería de Salud todo el personal que ha sido necesario para montar este dispositivo. En ese sentido, bueno, pues ha habido personal, auxiliares de servicio de las instalaciones deportivas. Ha habido, que han estado ayudando a Protección Civil y a la Policía Local a montar todo el mobiliario que hacía falta. Hemos tenido, pues había cuatro personas de auxiliares de servicio. Había otras cuatro personas de Protección Civil. El jefe de bomberos. El jefe de policía con una pareja de policías municipales. Hemos estado varios delegados aquí también in situ. Y, bueno, pues entre todos se ha conseguido que a la hora en la que han llegado las vacunas, pues estuviese todo perfectamente montado y a la espera ya de que las personas fuesen entrando. En ese sentido, bueno, lo único que ha ocurrido es que ha habido muchas personas que se han acercado a primera hora cuando no tenía, no era su hora de vacunación. Había personas que no se habían enterado bien de la hora. Gente que no podía venir más tarde con su familiar y se ha acercado más temprano para ver si era posible vacunar más temprano. Entonces, bueno, pues se formó un poquito de atasco a primera hora. Pero ya después, pues nada, se ha ido solventando con mucha fluidez y ahora mismo se puede ver cómo se está vacunando de forma fluida. En un momento en que ya la gente ha empezado a acudir a su hora y nada, sin ningún tipo de problema. Son un total de 504 personas las que están citadas hoy y este se convierte en el tercer punto de vacunación en Utrera. Tenemos los dos centros de salud en los que se continúa vacunando y este centro de vacunación masiva. Así que nada, como decía el alcalde, esperando que nos digan cuál es el próximo día en el que se va a volver a vacunar de forma masiva aquí. Sabemos que estas personas tienen su cita para la segunda dosis el 3 de mayo, pero esperemos que antes se vuelva a citar a un número elevado de personas y que podamos continuar incrementando el ritmo de vacunación en Utrera. ¿O sea que mañana no van a continuar? No, no, de momento mañana no está previsto. Es un dispositivo amplio, son muchas las personas que se citan y este mismo dispositivo, digamos, que van yendo a distintos municipios. Entonces mañana van a otro municipio, estamos a la espera de que nos comuniquen cuál es el próximo día que se vuelva a producir vacunación masiva en este punto. ¿Cuántas personas han dicho que se venga a vacunar hoy? 504. En este punto, en este centro de vacunación, 504 personas son las que hay citadas. ¿Y sabemos los rangos de edad por los que...? Sí, sabemos los rangos de edad. Están vacunando entre 75 y 78 años aproximadamente. Sobre todo 76 y 77 son el mayor número de personas citadas hoy. A pesar de que el viernes se registró, a pesar de la vacunación, una importante subida de casos, de la tasa, hoy lunes es el periódico también hay una subida. ¿Se puede decir que ha comenzado ya la cuarta o la entrega? Bueno, no lo sé exactamente, pero lo que ha pasado era lo previsible. Todos estábamos esperando que llegara el final de la semana que viene, principios de esta, donde íbamos a ver realmente el efecto de los cuatro días de fiesta. Y bueno, nada, aunque no deje de ser preocupante, no es nada que no se esperara. Precaución, precaución y precaución es lo único que se puede decir, que cumplamos las normas y que seamos estrictos. Otra cosa no, esperemos que este repunte se quede ahí, que no se quede en torno a los 150, que es ahora mismo como estamos, y que no suba mucho. Aún estamos lejos de las tasas de los 900 que estuvimos hace relativamente poco tiempo. Entonces, bueno, vamos a esperar, yo creo que hay que ser prudentes, pero sobre todo hacer un llamamiento a la prudencia, porque es verdad que ahora mismo, cuando ya se están vacunando, sobre todo los mayores, puede que tendamos a una relajación, y no debe ser así. Hay que pensar que las personas que se están vacunando hoy es la primera dosis, que la segunda no la tienen hasta el 3 de mayo, que no van a generar la inmunidad hasta después, un tiempo posterior, en torno a dos, tres semanas. Es decir, que hasta el final, las personas que se están vacunando hoy, hasta el final de mayo prácticamente no van a ser inmunes. Y luego además que pueden contagiar. El que sea inmune no quiere decir que no contagie. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora mismo estamos en un momento clave en el que, bueno... Sé que llevamos mucho tiempo, que hay un agotamiento, que todos necesitamos hacer la vida lo más normal posible, pero bueno, tenemos que hacer ese último esfuerzo, porque creo que cada vez estamos viendo que estamos más cerca del final, y ahora mismo, pues sí es verdad que ya, pues es esperar a que nos toque la vacuna, y ser un poquito de paciente. Ser un poquito paciente y mientras, pues lo he dicho siempre, mascarilla, distancia, limitación de los contactos sociales, lavado de manos, las normas que yo creo que todos conocemos.